¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para que usted esté pendiente de su salud, nada de que el coronavirus y toda esa vaina. Pero le voy a contar que cuando, bueno, yo tuve la oportunidad de viajar a México y usted pudo ver ese programa donde viajamos a Morelia. Estuvimos en Páscuaro, lo llevé a ver donde se filmó la película de Coco. Si usted no ha visto esos programas, bueno, regrésese y vaya a verlos. No en este momento, antes de que se salga y vea el programa. Véalos cuando tenga ahí que un chancito. Pero, este, fíjese que, le voy a platicar que cuando yo regrese de México en el aeropuerto, y esto es así como también un consejo. Por si su familia viene a verle, dele la carta de invitación por escrito. Yo sé que esto es de suerte. Yo sé que esto es, la verdad, del lado de que el huevo le haya amanecido al oficial de migración. Pero, yo le voy a contar mi historia sin agregarle, sin ponerle, sin echarle tanta crema a los tacos. Para platicarle por qué me enfermé. Cuando yo me bajé del avión, pues claro que esos aviones los ponen calientísimos. Y entonces, cuando salimos del avión, estábamos ahí en lo que le llaman el gusano. Pero, de pronto, pues aquello se paró y no podíamos pasar. Y claro, yo llegué temprano y estaba obviamente, pues un frío del contraste del avión a lo que es ese pasillo que no nos dejaban pasar. Y entonces, ya poco a poco, pues fue avanzando. Usted ha de saber que yo no viajo en primera clase. Entonces, fui pues de las de hasta atrás, ¿verdad? Y entonces, nos quedamos de perdida ahí, no sé, unos 8 o 10 minutos. Pues esperando a que pasara toda la gente. Y, obviamente, pues hacía bastante frío. Y yo venía de andar en shorts con mis sandalias. No, no le voy a decir mi bikini, pero, pues sí andaba con una temperatura de 23 grados allá en México. Precioso, maravilloso. Realmente, me la pasé increíble. Muchas gracias a mi familia. Y entonces, cuando llego aquí, le digo que estuvimos de perdidos unos 10 minutos allí en la entrada del gusano. Y la razón por la que no podíamos pasar era porque había cuatro oficiales de migración plantados ya enfrente a la salida del avión. O sea, usted sabe que cuando viene uno a pasar migración, pues pasa uno por una salita. O sea, se echa uno su medio maratón allí. Y luego, ya pasa uno a las máquinas, lo entrevistan a uno a que viene esto, lo otro, y se acabó. Pero en este caso no. En este caso, los oficiales de migración ya estaban, perdóneme, puestos allí justo saliendo del avión. Entonces, en ese enfriamiento, el avión caliente, la mugre gusano hay todo frío, todo el túnel hay todo frío. Y claro, bueno, pues me dio una enfermada terrible. Pero a lo que voy es, este, si su familia, bueno, yo me pude constatar de eso porque al pasar les pedían a las personas su carta de invitación por escrito. A los estudiantes que vienen a inglés, a posgrado, lo que sea, que trajeran todo impreso. Y de verdad, los agentes de migración que estaban ahí parados, ya todos estaban hablando español. Entonces, yo no le voy a contar que fueron agresivos ni nada. O sea, yo me imagino que ellos estaban haciendo justamente su trabajo al pedirle los papeles. Entonces, vi, sí vi que detuvieron a dos o tres personas y les decían, ¿verdad? No, 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 mucha gente, por ejemplo, que venía sola. Tú vienes, no, tú vienes a trabajar y pum, las separaban. Este, sí, sí, sí. Lo que pasa es que mis productores están así como súper sorprendidos. Sí, en un perfecto español les pedían sus cartas, invitaciones, todo. Entonces, mi recomendación es, denles, por favor, a sus familiares que vienen a visitarle sus cartas de invitación por escrito. Porque, por ejemplo, varias de las personas, no, pues yo vengo con mi amiga o con mi esposa o con mi primo. O, ¿tienes dirección? Sí. Y ellos la sacaban, pum, se le enseñaban ahí en el teléfono. Ok, pásale. O su carta de invitación por escrito. Ellos estaban revisando teléfonos, estaban revisando todo. Entonces, si usted viene a visitar este país tan maravilloso, si viene a esquiar, viene a visitar las Niágaras, por favor, dele a sus familiares y amigos una carta de invitación por escrito. Porque le va a salvar muchos dolores de cabeza. Y, bueno, pues en ese enfriamiento me empezó a dar tos allí. Y, entonces, salí, este, ya, me, me, este, me fui a mi casa, que es la casa de todos ustedes. Este, pasaron días y, pues, yo seguía tosiendo. Fui al doctor y, ya sabe, ¿no? Ah, sí, no tiene nada, va a irse para su casa. Pues, bueno, me dio una, todo esto paró, que hasta me dio bronquitis, me sentía muy mal y, pues, por eso no había venido. Pero, ya estoy aquí, no recuperado al cien. Ahora traigo esa como la resequedad y todo, pero, benditos a Dios, ya, ya deseaba venir a compartir con todos ustedes, para echar chisme, la verdad. ¿Verdad? Para platicarles todas nuestras superaventuras que, que hemos pasado. Pero, ahora yo quiero que me cuente usted, eh, cómo le ha ido este 2020. Cómo está de salud, de trabajo, de vacaciones, qué es lo que ha estado planeando. Y, bueno, yo sé que justo al principio del año, uno se atiborra las doce uvas, pide muchísimas cosas. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pero, realmente, hacerlo consciente acerca de lo que nosotros estamos pidiendo, bueno, pues, no es tan fácil, ¿verdad? O, pasa la primer semana y casi siempre salen, usted sabe, los memes del face, ¿no? O, perdóneme, del gimnasio. Eh, quieres, en las máquinas, la selfie, quieres, y todos empezamos así, como que con mucha pila de, de hacer nuestras resoluciones, ¿no? Eh, ahora sí voy a bajar de peso, ahora sí voy a hacer esto. Bueno, pues, le cuento que ya llevo cinco kilos menos. ¿Se acuerda? Sí, 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 este, a mí luego lo se me nota en los cachetes, y ya me empecé a ver así, este, aquí se me hace, yo, yo no sé si el kilo que bajé, eh, lo, se me bajaron los cachetes, ¿ok? Pero, este, bueno, sí, sí fue, eh, un reto, obviamente, es, es, este, con, conmigo misma, pero también, eh, le voy a platicar lo que yo estoy haciendo para que realmente eso que nosotros nos proponemos, sí pase. Entonces, bueno, creo que, eh, nos vamos a ir a unos consejos comerciales de nuestros patrocinadores, y vamos a regresar, y, eh, bueno, pues, cuéntenos usted cuáles son sus resoluciones, cómo las está llevando, le ha funcionado, todavía no le ha funcionado, o qué onda. Bueno, vamos a ir a un, a unos consejos comerciales, y vamos a regresar a echar más chisme. Muchísimas gracias que nos acompaña y comparte este programa. Gracias. Mi nombre es Mariana Santos, y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos y Ana Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, pisas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Y los espero aquí, en Santos y Asociados, en la esquina de Keith y Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Oiga, no sabe qué nervios se viven aquí, en esta producción, hombre. Porque, bueno, pues ya vamos a entrar al aire. Pero le quiero hablar de nuestro patrocinador, que es Dignity Memorial. Y le voy a platicar una experiencia que tuve el día de hoy. Hoy fui muy afortunada al atender a una señora. Y entonces, yo generalmente hago muchas preguntas, ¿no? Ella me mostró unos papeles donde había ido otras personas a ofrecerle el mismo servicio. Y yo no le ofrecí, yo no le ofrecí el más caro. Yo le ofrecí el que su bolsillo le permitía comprar, ¿verdad? Muchísimas veces nosotros cuando volteamos a comprar algo, siempre queremos lo mejor. Y esa parte yo la entiendo. Pero cuando nuestro bolsillo nos permite nada más, hasta cierta cantidad, sin dejar o sin sacrificar otras cosas. Híjole, creo que a veces nosotros, como vendedores, debemos de tener esa lealtad hacia nuestros clientes. Así es que me siento, la verdad, muy satisfecha de haber podido ayudar a esta señora, una señora mayor. Y obviamente, a lo mejor cuando ya no estás trabajando y cuando ya no estás percibiendo, a lo mejor todos los ingresos que nosotros en nuestra edad adulta de trabajo percibimos, ¿no? No es justo que muchas veces nosotros nos aprovechemos, ¿no? Entonces, bueno, un llamado a todas las personas que damos el servicio al cliente de decir, seamos francos con nuestros clientes. Yo creo, yo creo, bueno, si tú eres vendedor, yo soy una vendedora. Yo soy una vendedora de Dignity Memorial y lo digo en mucha honra. Yo voy y asesoro a la gente y les vendo el producto que mi compañía ofrece. Pero de eso, aprovecharnos de las personas, creo que es una llamada de atención para todos nosotros que estamos allá afuera. Por una comisión, sí es cierto, yo me gano una comisión de los productos que yo vendo. Pero al menos me voy con la, de verdad, a descansar súper feliz porque siento que en el momento que yo le hago una venta, es una venta consciente de que es el mejor producto para usted y que no le voy a quitar el día de mañana, el sueño de saber cómo lo va a pagar y todo eso. Entonces, bueno, y ella me hizo una reflexión súper importante. Y yo creo que ahí fue donde yo personalmente gané en esta venta que hice el día de hoy. Y ella me decía, la pregunta más importante de la vida es, cuando me vaya a morir, o sea, ¿qué va a pasar? Porque dice, mira, yo tengo dos carreras. Muchas veces uno dice, bueno, ella en su país estudió Derecho y aquí vino e hizo otra carrera. Y entonces dice, muchas veces nosotros nos preocupamos por qué vamos a estudiar, no sé qué. A veces la vida nos da una segunda oportunidad y agarramos otra carrera. Dice, pero hay una sola pregunta que nosotros nos debemos de contestar, que es, ¿qué va a pasar el día que yo fallezca? Y bueno, ella estaba muy contenta de adquirir ese paquete con nosotros porque dijo, ¿sabes qué? Esto me da la tranquilidad de decir, no importa lo que me pase. O sea, no importa, ni siquiera donde me pase, porque nosotros lo traemos desde cualquier país del mundo, este, excepto los que están en guerra. Ahí sí nos podemos meter. Pero si usted anda de vacaciones por Europa, este, se anda vallando allí en la fuente, este, o verdad, este, o se, lo que sea. Y bueno, fallece ella, pues Dignity Memorial lo trae. Pero, dice ella, ahora estoy en paz porque ya contesté la pregunta más importante de mi vida. Es, ¿qué voy a hacer en caso de, qué va a pasar en caso de que yo fallezca? Entonces, bueno, me da mucha satisfacción haber podido contestar esa pregunta. Y si usted quiere también tener una respuesta satisfactoria a eso, por favor, soy especialista. Me encanta mi trabajo en ayudarle a hacer sus arreglos finales. Y bueno, pues ahora vamos a los consejos, a las preguntas de nuestros, que la persona que nos está viendo. Bueno, hola, Belia, ¿cómo estás? Hola, feliz, feliz de estar aquí. Hola, Belia, nuevamente a Dos en Línea TV y tu momento vi. Hacía rato no te veíamos por acá. Ay, sí, ya, feliz de estar una vez más aquí. Belia, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Con lo del, con lo del Memorial Dignity. Mira lo que le pasó ayer a Kobe Bryant. Sí. Definitivamente la vida es un suspiro. Y en una vez de cerrar de ojos puede cambiarte. Pero así, en un segundo. En un segundo, sí. Hay algo que, mira, todo el mundo dice, Kobe, qué pesar, qué pesar que se murió el señor, no sé qué. Claro. Que la hija, sí, qué lástima. Pero la familia, tú te imaginas, la esposa y sus tres hijas quedan ellas. Así es. Y ahí es donde viene lo que, el servicio que tú estás ofreciendo. Claro. La tranquilidad para esa señora, para la viuda y para sus tres hijas de saber de que ya todo ese temita está resuelto. Y fíjate que aquí es una cosa súper importante porque ayer tuve la fortuna de platicar con otra familia, Lucy Rodríguez, que les mando un súper abrazo. Y a Eddie, ellos tienen tres hijos. Bueno, tienen hijos, nuera, nietos, una hija. En fin, es toda una familia maravillosa, ¿no? Y entonces, todos quieren algo distinto. Pero esa es la diferencia, ¿no? Las personas que compran su servicio, no importa cuándo les pase. A los hijos les queda una tranquilidad de saber que su mamá o su papá ya había decidido algo para hacer en su vida, ¿no? No al último momento estarse tronando los dedos de, primera, ¿cómo lo vamos a pagar? Yo le pregunto a cualquier persona que me encuentro, ¿quién tiene 10 mil dólares para ahorita decir, no, hombre, pero quitados de la vida, ¿verdad? Yo los, sacar 10 mil dólares, porque en ese momento las cosas giran de una manera. Estás desesperado, estás súper triste y no sabes ni qué firmas, caray. Sí. Porque de verdad el dolor no nos lo permite, entonces. Y lamentablemente en las funerarias, en estas casas donde, las funerarias. Sí. Ellos pues están también para vender, ¿no? Entonces ahí es donde agarran a la persona y le quieren vender el mejor ataúd. Así es. Le venden todos los servicios que realmente uno de pronto no necesita. Claro. Y a la hora del té la familia sale pagando el doble por algo que realmente no necesitaban. Y que realmente, mira, te digo, yo tengo el perfecto ejemplo así. El día que falleció mi papá, nosotros pagamos hasta una misa porque mi papá no era católico, ¿ves? Y entonces dices, este, ¿por qué? Porque en ese momento firmas, estás desesperado. Sí. O sea, quieres lo mejor para tu ser querido que no vas a volver a ver nunca, ¿ves? Pero en ese dolor, pues se te van las patas y se te va en la cartera. Y hay gente que, o sea, yo he conocido gente y he escuchado historias terribles donde dice, no, falleció hace dos años y yo sigo pagando eso. Digo, wow, no, mi respeto. Mira, Claudia Francis nos dice, además fueron siete familias que murieron en este terrible accidente. Así es. Mira, hubo otra que fue un señor que era el coach de béisbol. Sí. Con la esposa y la hija, que la hija era muy amiga de la hija de Brian. Y también hubo otra muchacha que también era entrenadora de básquetbol, también del equipo en el que, o sea, eran todos deportistas, eran todos amigos y familias, que lástima realmente que sí. Así es. Fue muy impactante ese accidente, fue supremamente impactante. Sí. Bueno, vamos con los saluditos. Claudia Francis está súper activa hoy, dice, saludos. Para los mexicanos tantos requisitos, ella se refiere a lo que estabas comentando de cuando entraste aquí a Canadá. Lo que pedían, sí. Para los mexicanos les piden muchos requisitos porque como no les piden la visa, o sea, todos esos documentos no los mostraron en un consulado o en una embajada en su país. Entonces es acá donde los piden. Por ejemplo, a diferencia de los colombianos, todos esos papeles no los piden en el momento que pedimos la visa. Así es. Entonces acá solamente mostramos la visa y ya podemos pasar más tranquilos. Sí. Pero en el caso de los mexicanos sí es más... Lo que pasa es que a nosotros nos piden un papel que se llama ETA. ETA, o sea, y entonces tú llenas eso en línea, te cuesta siete dólares nada más, o sea, lo llenas, tú contestas, no sé qué, y con eso viajas. Y eso te llega a la autorización, haz de cuenta que por e-mail, ¿verdad? Y entonces te llega tu correo sin problema, pum, pasas y ya. O sea, pero pues mucha gente se venía así sin conocer a nadie, sin tener una reservación a lo mejor de hotel, un tour pagado, no sé, nada. Y claro que ellos se dan cuenta que pues mucha gente viene a trabajar, viene, ¿ves? No todos vienen a pasearse o no todos tienen un familiar acá. Y entonces, bueno, les hacen una serie de preguntas y están sobre de ellos, ¿no? Sí, es más estresante para los mexicanos en el momento de entrar porque como les pueden decir, siga bienvenidos a Canadá, les pueden decir, qué pena con usted. Pero así como comentaste, o lo separan para un lado o devuélvase para su país. Pero ahí, o sea, pero ahí mismo, ¿eh? Sí. O sea, haz de cuenta que, digo, de las personas que ya tenían separadas allí, este, a esos mismos los echan al, pero al próximo avión. Sí. Sin poder apelar, sin poder, nada, ¿ves? ¿Por qué? Porque todavía ese pedazo del avión se considera, o sea, que no estás aterrizando en Canadá. No ha entrado todavía. Nada, no has entrado a Canadá. Ya, ya, sí, todavía se, la pueden devolver así sin ningún problemito porque no entró. Con la mano en la cintura. Ya. ¿Por qué? Porque es el tubo ese de, o sea, no han pisado. Territorio canadiense. Territorio canadiense. No, no, son. Francisco nos está viendo, Francisco Bernis, y yo lo leo mucho a Francisco. En estos grupos de mexicanos, preciso, Francisco siempre está colocando algunos datos de personas que preguntan sobre, no sé, ropa, donde pueden conseguir ropa económica o vivienda. Francisco siempre está comentando sobre todas estas partes legales, estos, estos pedacitos que mucha gente desconoce, como es el caso de la ETA, como es el caso de, de que si entran, que necesitan el dinero. Todos esos daticos que mucha gente, claro, preguntan por qué no saben y quieren venir. Bueno, también nos dice Claudia, dice que excelente programa. Muchas gracias, Claudia. Que este 2020 ha sido muy bendecido para ella. Ayer la vi por allá que estaba esquiando, la Claudia estaba en Blue Mountain. Ah, sí, súper bien. Creo que estaba con los vagos. Con los vagos, ¿verdad? Sí. Tenemos también a Francisco que lo acabamos de saludar, Ángela Araná nos también nos está viendo, Jorge Hernán también nos está viendo el día de hoy. Un saludo, un saludo a todos. Muchísimas gracias. Bueno, oiga, pues le voy a platicar ahora sí del programa porque luego se nos quedan muchísimas cosas para platicarles. Bueno, de las resoluciones, yo le pregunto a usted por qué quiere, no importa, digo, yo hice, ya saben, todas mis listas, ¿no? O sea, yo escribo, 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 escribo. Y entonces yo me pregunté a mí misma y digo, bueno, quiero, por ejemplo, vamos a empezar con la que ya le había platicado, que era bajar de peso, ¿no? Entonces, ok, bueno, ¿por qué quiero bajar de peso? Realmente, ¿para qué? ¿Cuál es mi motivo? ¿Es de salud? ¿Yo quiero verme mejor? O sea, yo me tengo que hacer una lista mínimo de 10 cosas para que cuando a mí me entre esa flojera de levantarme un poquito más temprano de la hora que yo me levanto para hacer ya sea un poquito de ejercicio, un poquito de caminar, o a veces yo me pongo ahí hasta mis videos del YouTube porque luego está lloviendo y no puedo salir a caminar. Pero, ¿qué es lo que me impulsa? Entonces, dentro de las metas que usted se puso, no importa cuáles sean, enumere 10 cosas por las cuales a usted le motiva hacerlas. Yo como le digo, bueno, yo me quiero sentir más saludable, yo me quiero sentir que me quede más ropa, principalmente. Yo dije, no, yo quiero, no me voy a poner ni vestido, ni así como vestido de sirena, ni pegado, ni, no, pero sí me quiero ver físicamente mejor. Obviamente, perdóname, por las cuestiones de salud, este, así, ¿verdad? Yo enumere 10, entonces, eso es, yo los días que yo me levanto y hago un poquito de ejercicio de pérdida de media hora, que hago cardio, o que hago en la caminadora, o que salgo afuera a caminar, simplemente a caminar, eso aumenta, pero así al mil, mi energía, entonces yo me vuelvo súper más productiva, tengo un chorro de ideas, tengo, perdón, la energía me cambia. Entonces, bueno, yo puse todas esas cosas por las cuales para mí es importante el bajar de peso. Obviamente, metas financieras, ¿por qué? Porque, pues, quiero pagar mi casa, mi auto, tener dinero suficiente para ir cuando voy a comprar el mandado, todo eso. Entonces, bueno, todas esas metas que uno, y obviamente seguir viajando porque, pues, ya sabe que no me voy sola, me voy con usted y le muestro todos los lugares donde yo ande. Entonces, bueno, buscar ese por qué, para qué lo quiero hacer. Y entonces, bueno, uno de los consejos que yo le doy, si usted me lo permite, es cambiar nuestro programa mental. ¿Qué se está diciendo uno mismo? Hablarse uno en positivo, yo me digo, Belia, adelante, si puedes, eres una triunfadora, eres una ganona, a veces hasta me digo, eres bien perrucha, ándele mi Belia, a usted, levantes y a darle, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me estoy diciendo? Y le voy a decir, por ejemplo, en esto, en esto de la dieta ya es una cosa muy real, que a veces, este, se me antoja comerme, no sé, hoy me comí unos pedacitos de pollo que no estaban en la dieta, este, o que hoy no me tocaba, o no me acuerdo qué, ¿no? Y entonces, pero me dije, ¿sabes qué? Me voy a dar el permiso, me lo comí con una súper ensalada, pero mentalmente no me estoy atacando, o sea, no me estoy diciendo, sí, claro, para que sigas bien gorda, no sé qué. No, ¿sabes qué? Cometelo, bendícelo, para seguir adelante, o sea, y no es que haya, aunque haya ido a comerme, no sé, por decir, una hamburguesa, ¿sabe qué? No se la coma con culpa, o sea, cómasela amándose, ámese a pesar de que está rompiendo la dieta. De verdad, el amor incondicional hacia nosotros es súper importante. Otro de los consejos que le voy a dar es entender que estoy en un proceso. Si yo le enseñara una foto de 10 años antes de mí, obviamente tenía 20 kilos menos, pero gradualmente fui subiendo de peso. Entonces, gradualmente, pues voy a bajar de peso, ¿verdad? Ya estando comiendo de esta manera saludable. Entonces, entender que no voy a bajar de peso y decir, ay no, ya mañana voy a lucir como Barbie. O yo estoy hablando ahorita, por ejemplo, de seguir un proceso alimenticio, ¿no? Pero usted puede decir de hacer ejercicio, de encontrarse un mejor trabajo, de encontrarse una nueva vivienda incluso, ¿verdad? Porque usted puede tener todas las metas que usted quiera. Si usted dice, no, ¿sabes qué? Para este año yo quiero terminar mi carrera. Platicaba yo también con otra persona, me dice, ¿sabes qué? Hay veces que quiero tirar la toalla, mandar toda la fregada y está como a tres meses de graduarse, ¿no? Y entonces le digo, ¿sabes qué? Estamos en un proceso. Estamos ahorita en el proceso de terminar la escuela, ¿verdad? O sea, poco a poco, poco a poco, usted está en un proceso. Y si se cambia el chip y se habla bonito, bueno, pues va a ser muchísimo más fácil. Otra de las, de los tips que yo le doy es que tenga usted una visión clara y coherente de lo que usted quiere, ¿verdad? Este, en algunas otras ocasiones nosotros decimos, no es que yo quiero un trabajo mejor. Ok. Pero, ¿qué es un trabajo mejor? Que le paguen más, que esté cerca de su casa, que tenga un jefe buena onda o que la motive a seguir adelante. O, ¿qué es para usted tener un mejor trabajo? Porque le pueden pagar más, pero puede tener un jefe de la fregada. Entonces, cuando usted tiene una visión clara y coherente de lo que usted quiere, usted puede ir quitando poco a poco o agregándole cosas a su misión, a su visión, a su meta. Y, 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 y una cosa súper importante es ser flexible con nosotros mismos. Porque usted puede decidir, no, pues yo quiero, no sé, ¿verdad? Este, tener un mejor trabajo. Y todos los días puede ir agregándole algo. O sea, no crea que al momento en que usted fijó su meta, este, ya es inamovible y usted no la puede cambiar. Y no, ya le escribió allí el primero de enero y todavía traía unas copas de sidra allí por usted. Y ya las escribió y ya no las puede mover. No, usted es un ser vivo y todos los días puede cambiar, modificar y mejorar para usted mismo. ¿Por qué? Porque lo que quería ayer es posible que el día de hoy no le agrade tanto o que lo esté probando y diga, mmm, creo que ese sabor chicle, motita de uva, no es tan rico. Entonces, quiero ahora de fresa. Quiero intentar otra cosa. Sea flexible con usted mismo. Es súper, súper importante. Ser, tener una visión clara y coherente de lo que usted quiere. Eh, hacerse responsable. Yo, eh, voy a volver a lo, a lo de la dieta, ¿verdad? Pero hoy que me comí los chicken strips esos, este, dije, ¿sabes qué? Me voy a hacer responsable de que me estoy comiendo esto y está bien. Ahora, si tengo que buscar un nuevo trabajo o hacer una nueva actividad, hacerme responsable de decir, ¿sabes qué? Debo de, eh, lavar mi uniforme todos los días para ir al gimnasio, al karate, al kickboxing, no sé. A lo que usted haya elegido hacer en este 9-20. En este, en este 20-20. Entonces, eh, hacernos responsables de las acciones que tomamos y de las acciones que no tomamos, ¿verdad? Sin, sin estarnos flagelando. Nada más hacernos responsables de las decisiones que nosotros tomamos. Cuando nosotros tomamos esa responsabilidad y de verdad la, eh, eh, nos apropiamos de esa responsabilidad y decimos, ok, estoy consciente de que hoy no voy a hacer, hoy no voy a salir a caminar. Estoy consciente de que hoy no voy a hacer, no voy a mandar, eh, cartas del currículum. Estoy consciente de que hoy, ¿verdad? O de que hoy sí voy a hacer tal cosa. Y darse un premio. Porque de verdad, eh, cuando uno, ah, y no estoy hablando de un premio de cómprese un Corvette o cómprese, ¿verdad? Una sala nueva. Bueno, si ese es su objetivo, adelante. Pero estoy hablando de darse esa recompensa emocional, afectiva hacia usted mismo. No, eh, hágale como cuando estábamos en el kinder, que la maestra le ponía su estrellita allí, ¿verdad? Bien babiada salía uno del, del kinder, pero bien contento con su estrellita, ¿verdad? Pues así usted mismo, ¿verdad? Póngase su estrellita, apapáchese en la mañana, véase al espejo y diga, ¿verdad? No, yo hoy puedo, quiero, tengo, merezco. Entonces, eh, todo eso hacerlo en conjunto. Y una de verdad que es, eh, de mis favoritas es, eh, rodéate de gente que sume y no que reste. Este, rodéate de gente que, este, que te digan sí, que te digan si puedes, este, que te digan cosas positivas. Muchas veces, no, 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 ni vas a poder, hombre, estás bien gorda. ¿Tú para qué lo haces? Estás bien mensa, ¿verdad? Muchas veces tenemos gente tóxica a nuestro alrededor y esas son las personas que debemos evitar, evitar a toda costa, ya sea que trabajen con usted. ¿Se acuerda del programa que hablamos de las personas tóxicas? Bueno, pues evítelas a toda costa. Realmente no tienen cabida, eh, en su entorno. Bueno, entonces, eh, rodéate de personas que sumen a su vida, eh, que le den los buenos días, este, que, que realmente la llenen de energía y la motiven a seguir adelante y a seguir sus metas. Y otra de las que me encanta y esta, bueno, pues ya nos vamos a despedir con esta, es, eh, encuentra una persona que esté haciendo una meta similar a la tuya y acompáñense, eh, regálense una llamada, ya sea a la semana y decir, ¿sabes qué, qué onda? ¿Cómo te fue, cómo te fue, eh, esta semana? ¿Cómo, ves? ¿Por qué? Porque nos hacemos, de alguna manera, eh, responsables de la otra persona y no le queremos quedar mal. Entonces, eh, llámele. Encuentre primero una persona que le ayude a seguir con sus metas, que le ayude a seguir con sus propósitos, ¿verdad? Que le sume y no que le reste y empiecen a platicar, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, pues yo tengo esta receta de cocina, oye, pues fíjate que ahora yo estoy haciendo esto o yo le agregué algo a mi resumen, oye, voy a tomar un curso de oratoria. No sé, empiece usted a buscar esa persona. No tienen que vivir en, en la misma ciudad, no tienen que ser vecinos. No, simplemente, eh, pueden ser, eh, dos amigas que se llaman por teléfono. Y yo lo he hecho realmente, créamelo, funciona. Eh, que le llama a la otra persona y le dice, oye, ¿qué hiciste la semana? Porque la vez pasada tú me dijiste que tus metas iban a ser esta, esta y esta. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Es una simple llamada, pero le aseguro que esa llamada puede hacer la diferencia. Entonces, bueno, eh, coméntenos usted, déjenos sus comentarios de, de qué metas quiere hacer este año. Bueno, tenemos aquí comentarios. Claudia nos dice que sí, que ayer fue a Blue Mountain. Ajá. Conoció unos muchachos mexicanos y ellos estaban necesitando precisamente información de dónde podían rentar. Oh, ok. Bueno, tenemos también, dice que la pasó muy bien con Pepe de Vagos por Toronto. Un saludo a Zayda y a Pepe a esos vagos por Toronto. Que los queremos muchísimo. Son parte de la casa, ¿no? Son dos parte de dos en línea TV. También tenemos a Mónica García, que dice disciplina, constancia y motivación. Me gusta lo que lo, me gusta lo de la recompensa. Saludos, Belia. Muy buen tema. Sí, muchas gracias. Un saludo a Moni, que el otro día dio una conferencia y bueno, de verdad, desde el momento que me dijo voy a participar en la conferencia, muchísimas felicidades. Su conferencia ha sido una de las más, más vistas en el segundo congreso de Empodérate. Y bueno, haciendo una invitación a Moni para que nos venga a visitar. También queremos, antes de irnos, recomendarles de este súper evento que se viene el sábado primero de febrero, que es el debut de Colombian Dance Company. Oh, sí, 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 sí. Estos chicos que bailan, fantástico, sensacional, con el maestro Jorge Zarate, que ya lo hemos tenido aquí. Sí, recuérdame, ¿dónde va a ser? Va a ser en el Winchester Street Theater, que queda en el 80 Winchester Street en Toronto. En Toronto. Le voy a decir, este es un teatro que está en la calle Sherbrooke y Wellesley. Y bueno, no son exactamente las coordenadas, pero está muy cerca de allí. Pero de verdad, es un espectáculo increíble con unos chicos colombianos. Incluso salieron no hace mucho en un periódico y bueno, se los recomiendo mucho. Nosotros vamos a tener boletos a la venta, vamos a regalar boletos. ¿Qué? No, ¿sabes? No me autorizaron boletos. Voy a hablar con Jorge a ver si nos dan unos boletos para sortear entre las personas que nos ven. Claro que sí, sí, sí. Pero sí, sé que es espectacular. Vale 15 dólares el ticket. Ah, perfectamente. Lo pueden conseguir llamando al 647-764-7963. De todas formas, nosotros en la página de Dos en Línea también tenemos toda la información sobre este evento. Bueno, pues si usted está dispuesto y disponible este sábado para ir a ver este increíble, maravilloso ballet, nosotros vamos a hacer la cobertura, ¿verdad? Sí, sí, vamos a estar allá. Perfecto. Bueno, pues allá nos vemos, de verdad. Dese la vuelta. Yo los he visto bailar a ellos. Estuvieron en el Hispanic Festival allí en Witchwood Bar. Increíble. Son dos chicos que bailan de una manera maravillosa. Y bueno, digo, a mí de mexicana me encantaron. Yo no sé, a mí a veces se me eriza la piel de ver nuestros bailes tradicionales de México. Así es que yo sé que a usted estos chicos colombianos les van a encantar. Es una fusión entre las danzas mexicanas y las danzas colombianas. Porque son los dos grupos, tanto mexicanos como colombianos, que están haciendo esta presentación. Esta presentación. Bueno, pues. Va a ser precioso. Va a ser las dos pinturas ahí metidas. Muy lindo. Este sábado, ya sabes, ¿es a las 7? A las 7. A las 7. Bueno, ahí nos vemos. Y llame también aquí a 2 en Línea TV para conseguir boletos. Nosotros le damos toda la información. Y primero Dios, ahí nos vemos este sábado. Muchísimas gracias. También tenemos la nueva campaña de 2 en Línea TV que se llama Un Ángel Llamado Mujer. Es la nueva campaña que está haciendo 2 en Línea TV junto a la compañía de cosméticos Tono Revolutionary Makeup. Entre las dos empresas, 2 en Línea y Tono, hemos hecho esta campaña. Creado esta campaña. ¿Para qué? Para darle amor a las mujeres en el Día de la Mujer, que va a ser ahorita el 8 de marzo. El 8 de marzo, así es. Y es para darle a estas mujeres que no tienen hogar, que viven en las calles o en los shelters por maltrato, abandono. Entonces nosotros les vamos a hacer unos kits para regalárselos a ellas. En estos kits vamos a poner lo que son toallas higiénicas o toallas sanitarias, papel higiénico, paños húmedos, desodorantes, cepillos de diente, crema dental, ropa interior. Entonces se les va a entregar cada paquetico a cada mujer, ¿no? Sí, claro. Oye, y se me hace súper interesante y de verdad estoy muy, muy agradecida con todas las personas que nos donaron muchísimas cosas, que nos donaron su tiempo y obviamente pues que donaron dinero porque hay que pagar la comida, hay que pagar el café, hay que pagar el chocolate que se les llevó. Y la gente, estábamos comentando eso, ¿verdad? Como 300, más de 300, más de 300. Bueno, tú estás hablando de la campaña Abrigo, un ángel de la calle que fue en diciembre. Que fue en diciembre que les llevamos chamarras, les llevamos muchísimas cosas allí, pero si usted viera de verdad, hubiera experimentado esa alegría que a ellos les dio de tener una chamarra, de tener de verdad ese café caliente, usted sabe que los fríos aquí son de la chingada. Bueno, sabes que inicialmente estábamos apuntando entre 80 homeless, más o menos, y llegamos a más de 300 gracias a todas las donaciones que nos hicieron. Sí, entonces muchísimas gracias a las personas que donaron su tiempo, sus chamarras, su ropa, su todo, muchísimas gracias. De verdad, yo creo que a todo el equipo que se dio la oportunidad de ir hasta allá, muchísimas gracias. Y para esta nueva campaña, que nos manden donaciones. Donaciones, tenemos dos puntos de encuentro. El primero, bueno, uno acá en Misisaga, que por supuesto es acá en la casa, dos en línea TV. Y el otro punto de encuentro es gracias a Latinos en Toronto, que nos hicieron, Toronto Latino, perdón, Toronto Latino, que nos hicieron el grandísimo favor de prestarnos su lugar, porque es una tienda con restaurante. Ah, sí, sí, Toronto Latino, que está allí en Eglinton y Dufferin, ¿verdad? Sí, queda exactamente, sí, en Eglinton, 1786 de Eglinton. Entonces, ese es un centro de acopio también. Sí, allá o acá para la gente que vive en Misisaga, a las personas que están aquí cerca, pueden venir a dos en línea TV, que quedamos cerquitica, cerquitica Square One, o sea, que no tienen cierre. Y esos dos lugares son los centros donde pueden realizar sus donaciones. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más a todas las personas que se dieron la oportunidad de ayudarnos para llevar de verdad esa ropa, esa sonrisa, ese amor hacia las personas que más lo necesitan. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos aquí el próximo lunes en tu momento, Bi. Y platíquenos usted, echa, nos cuento a ver de cómo le está yendo este 2020. Muchísimas gracias y hasta la próxima. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lown en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Hola, mi nombre es Victoria Morales. Soy agente de bienes raíces para Century 21 Titans Realty Inc. Comprar una casa es quizás la inversión más grande que podremos hacer en nuestras vidas. La relación entre mi cliente y yo está basada en la confianza. Pienso que conocer las necesidades de mis clientes es crear relaciones duraderas basadas en la mutua confianza. Me siento orgullosa de ofrecer mi profesionalismo y seriedad porque es en estas cualidades que los buenos negocios están basados. Ayudar a mis clientes para comprar su primera casa, invertir en otra propiedad o vender su casa actual, consiguiendo el mejor precio del mercado en el menor tiempo posible es mi prioridad junto con sus necesidades personales. Trabajo con un gran equipo de aproximadamente 80 profesionales que junto a mí podemos ofrecerles el mejor respaldo que nos acredita alrededor del mundo. Estoy convencida de que no puedes estar en mejores manos. Si estás pensando en comprar, vender o rentar una propiedad, debes contactar a Victoria Morales, pues tengo toda la información que usted necesita.